Me enamoré Yo no comprendo que fue lo que me pasó Yo que no creía ni un poquito en el amor Las excepciones hirieron mi corazón Fue un mal de amor Entiendo que ese capítulo en mi vida lo cerré Ahora tengo aquí a mi lado a quien querer Que me inspiró para escribirle esta canción Que dice así Eres hermosa Lo más preciado que a mi vida ha llegado La que yo siempre quise tener a mi lado Eres en mi vida lo que me hace más feliz Tu luces besos Que me transportan y llevan a otra galaxia Que cuando toco tus manos a mi me encanta Que me enamora, me enloquece el verte sonreír Esta es mi vida La que un día ya daba por perdida Y reviviste con tan solo darme un beso Encendiste en mí la llama del amor De mi pasión Eres hermosa Lo más preciado que a mi vida ha llegado La que yo siempre quise tener a mi lado Eres en mi vida lo que me hace más feliz Con dulces besos Que me transportan y llevan a otra galaxia Que cuando toco tus manos a mi me encanta Que me enamora, me enloquece el verte sonreír Y eso me hace feliz Y eso me hace feliz